¿Qué es la actividad de los investigadores? 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 Esta diapositiva la estoy presentando alrededor de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica pueden volverse el eje integrador de una serie de disciplinas que a la vez están, dijéramos, integradas dentro de una disciplina emergente que es también transdisciplinaria que es la geomática. Aquí nos falta, nos faltaría algo muy importante en la escuela, se quiere mencionar, es el trojero que nosotros tenemos que seguirlo, es la que yo un poco he trabajado con ella, es la relación con la sociedad. De hecho, en este diagrama no lo está, pero dijéramos, el marco general de todas esas ciencias es cubrir una función importante de una serie de necesidades de la sociedad. Y es un proceso bidireccional en términos de que, bueno, uno toma los problemas de la sociedad, genera ciertas soluciones, las soluciones se originan en ciertos retos, y bueno, esa es la actividad, dijéramos, común, en general, estamos en el área de las ciencias aplicadas, ¿verdad? Estamos, pues, relacionados con la solución de ciertas problemáticas de la sociedad. Dentro de las disciplinas que se engloban en la geomática está la actividad de sistemas, que mencionamos ahorita, con Bertalanfi, modelaje cartográfico, tenemos el análisis espacial, y aquí muy importante la geostadística. La geostadística es una ciencia muy importante porque, de repente, en todos lados se puede presentar mapas, superficies, mapas en superficie, ¿no? Imagínense una precipitación, donde originalmente se midió la precipitación puntualmente, y pues cualquier mapa no puede dar, ¿verdad? Pero la geostadística es la ciencia encargada de definir cuáles son los procedimientos adecuados, lo que se le llama análisis espacial para generar superficies de parámetros que son útiles, dijéramos, para los procesos de modelaje, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay otras como la cibercartografía, la visualización, geocomputación, geodesia. Bueno, esa es la cibercartografía, mencionar la periodista que está cerrando esta parte histórica del desarrollo mexicano. Bueno, la cibercartografía sí tiene un importante componente que se ha desarrollado por México, por ejemplo, por ejemplo, en Reyes. Y, bueno, cuestiones teóricas, hay avances importantes a nivel mundial, por ejemplo, eso es aquí en México. Geodesia, modelaje cuantitativo, cuantitativo. Bueno, y dice dejar al final lo que sería la percepción remota, el procesamiento digital de imágenes y la fotogrametía, como las tres disciplinas que directamente se alimentan, ¿verdad? De productos de percepción remota. Aunque, bueno, por supuesto, lo estamos, dije, dije, de productos de percepción remota, nosotros tenemos que hacer productos artificiales, de productos aeropransportados. Entonces, estas dos disciplinas, ciencias, están directamente relacionadas, igual un poco de la fotogrametría, bueno, un poco de actividades que se pudiera hacer por la agencia espacial. Bueno, es un poquito, digamos, la serie de disciplinas integradas en la geomática y, como les comento, todo esto en el marco de la sociedad, ¿verdad? La necesidad social, la atención a las necesidades sociales, eso es lo que podríamos considerar como tal, como geomática. Pasaría a una serie de ejemplos que nos, bueno, no están todos, ¿verdad? Pero aquí dijéramos una de las temáticas que nos podría ayudar, bueno, que más bien nos pueden ejemplificar la geomática aplicada ya a la resolución de ciertas problemáticas, ¿no? Las que vienen a, bueno, rápidamente mencionar, las tenemos cuestiones como monitoreo de cuerpos de agua, efectos de uso del territorio sobre variables y servicios ambientales hídricos, la eficiencia del uso del agua, estudios integrales de cuencas, vulnerabilidad y capacidad de aprovechamiento de acuíferos, cedamientos privados intermeables, definiciones a las propiedades de inundarse, efectos de uso del territorio sobre variables y servicios ambientales hídricos y variabilidad de espacio-temporal de parámetros hídricos, que es lo que les comento que la geostadística es fundamental para definir ese tipo de, de variabilidad de espacio-temporal. Después de esto, les digo que son unas temáticas posibles de lo que la geomática, sus disciplinas, podrían ayudar para la solución de la problemática hídrica, hidrobiológica también, hídrica genera, hablada en, digo, expresada en términos generales, pero por supuesto el hidrobiológico también puede incluirse y otro tipo de problemáticas. Eso no les digo las temáticas, voy a presentarles ahorita una serie de diapositivas que ejemplifican lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, esto que se ve un poquito, lo que se ve mejor en mi compu, todo se ve azul, ¿no? Pero aquí sí hay colores. Entonces, tenemos un seguimiento con imágenes satelitales. ¿Por qué no? Sí, ¿verdad? Sí, nos puedes compartir la presentación. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, para los que puedan ver, tenemos una serie de imágenes, esto es lo que hicimos con Landsat, lo que hicimos cuando hace un proceso de segmentación, de lo que es el cuerpo de agua y sus obras. ¿Aquí para el cuerpo de agua también necesitas ver la profundidad? ¿O solamente son las partes en área? Mira, en este sí se necesita ver, los procesos de segmentación son muy importantes, pero en este estudio, bueno, ahí estoy yo como co-autor, lo que hicimos fue realmente relacionarlo con variables hidrológicas. Entonces, durante todos esos años se tuvo un registro igual correspondiente de muchos años de variables hidrológicas como evaporación, como volumen total de agua, son medidos, ¿no? ¿Qué más había? Precipitación, entradas de agua por los ríos, por el río principal, ese es el lago de Chapal, como se pueden dar cuenta. Entonces, ese tipo de imagen, bueno, más bien, ese tipo de imágenes satelitales, lo que nos, bueno, más bien los resultados de este procesamiento, lo que nos trataron de decir es qué relación tienen con variables hidrológicas, ¿no? Y en ese momento no relacionamos la profundidad, que por supuesto sería muy importante. Pero, bueno, si interesa, ahí está la publicación. Realmente lo que hicimos fue un seguimiento multitemporal, no se ve mucho, pero está desde el 73 hasta el 2004 en diferentes imágenes. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, ver si hay un efecto, bueno, más bien si podemos observar un efecto de las variables hidrológicas sobre la disminución o ampliación, si se dan cuenta, del cuerpo de agua, ¿no? Porque aquí tenemos un momento de poca área, ¿verdad? De extensión reducida del lago, y de repente empieza otra vez a crecer hasta las últimas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de relaciones son las que se estuvieron buscando en el estudio. Y sí, sería lo más importante serlo, si se considera, pero en esta particular no considera. Una pregunta, ¿el satélite satisface con la información que se ha repetido? Sí, sí, bueno, eso fue lanzante, eso se hizo con lanzante, entonces no, 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 o sea, problemas importantes. Un poquito la restricción de los satélites en general, no hay varias restricciones. Una de ellas es la resolución espacial. La resolución espacial de Lansing, por ejemplo, es 30 por 30, en su, en su, ¿cómo se llama? Bueno, en la información que viene por bandas del espectro, ¿no? Porque lo que es pancromático, o sea, blanco y negro, puede venir a 20 metros, por ejemplo. Pero con 30, con 30 metros, bueno, para un cuerpo de agua de ese tamaño no resulta tan inoperante, dijéramos. Entonces, bueno, esa es una de las restricciones que puede estar en la resolución radiométrica, ¿no? Que, este, que también, bueno, pero podría de alguna forma, bueno, aquí, aquí, lanza, como los que manejan el tema deben saberlo, actualmente está descontinuada, este, lanza 5 y lanza 7. Lanza 5, bueno, lanza 7 desde 2003, se hizo presentar problemas muy importantes, y lanza un bandeado, como se hicieron uno de ustedes, a veces, una imagen, las imágenes a partir de 2003, dijéramos, en la parte central de la imagen, pues está bien todavía la imagen, pero en las partes, en los extremos, izquierdo, derecho, hay muchas bandas generadas por un fallo en el procesamiento en el sensor, que es una corrección por un scan, un scan que existe allá, que no se está generando, ¿no? Entonces, van como corridas las imágenes, y por eso que siempre se han bandeado. Bueno, a partir de 2003 ya no hay lanza, lo que está, es, de 7 y 2000, y a partir del año pasado, dejó de haber lanza 5. Entonces, este, dijéramos que este tipo de estudios, bueno, es que nos cruzamos imágenes de satélite, sabemos que lanza ha sido la misión que más ha ayudado, justamente, para los monitores de procesos terrestres, y, este, pues ahora ya no va a ver, ¿no? Entonces, lo que se está usando ahorita es Spot. Spot, el gobierno mexicano, como muchos de ustedes saben, tiene convenio con Spot, entonces, Spot tiene una resolución espacial de un poquito mayor, que es de 20 y 10 metros, este, nada más que tiene menos bandas, ¿no? Menos, menos, o sea, se hace la medición en menos bandas que en lanza, entonces, lanza es con 7, 7 bandas, el espectro electromagnético, y con el spot solamente son 4. Entonces, bueno, tienes ahí problemas, dijéramos, o sea, restricciones, ¿no? Otra vez, porque, bueno, para hacer procesos de recepción remota, mientras más cantidad de bandas tengas, y de manera imposibilidad, este, discriminar entre las diferentes superficies en el territorio, ¿no? Entonces, este, concretamente, a tu pregunta, ya no hay lanza ahorita, ¿no? Ya un estilo como este se podría hacer probablemente con Spot, ¿no? Este, aunque Spot lo estamos comprando, ¿no? Y lanza lo estuvo desde hace 3, 4 años gratis al público. Sí. Bueno, te adelantamos el público, pero ¿podría haber alguna solución aérea? No, bueno, sí, sí, pero... ¿Nosotros traemos una propuesta sobre esto? Revestiría, este, mucha problemática, ahorita escuchamos la propuesta de él, pero, realmente, este es un monitoreo sistemático, ¿no? Y tú ya sabes que, durante el año, tienes una serie de imágenes disponibles. Se supone que lanza el pasajado dos veces al mes, aunque, realmente, tú tienes, en cada parte del mundo, dos veces al mes, pero tú tienes disponibles, realmente, 400 imágenes por año, por diferentes problemas que se dan, ¿no? O sea, negociar, negociar, como son imágenes ópticas, la negociar no la atraviesa. Este, bueno, sería multiplicado, ¿no? Te digo, porque esto es sistemático y está lo haciendo con avión, bueno, pues, este... Claro, costo. Costo. Esto tampoco se ve mucho, pero aquí hicimos un análisis subpixel de, igual con imágenes, lanza, para... Subpixel significa, bueno, que acá, a nivel de pixel, analiza los componentes principales de cada pixel, y lo que se hizo es relacionarlo con componentes de calidad del agua, como la clorofila, que está acá, y el agua clara, que tiene que ver con la turbidez. Entonces, este... Bueno, pues, se hizo una serie de procedimientos de análisis subpixel para definición de parámetros de calidad del agua, y eso también se hizo con lanza, que otra vez tenía la misma restricción que ya no hay lanza, ¿no? Ahorita, como sustituto posible de lanza, como les comento, estaría spot, nada más que tiene menos, menor resolución espectral, hay menos bandas del espectro que se tienen, como les comento, de spot son cuatro, nada más, de lanza serán siete, estamos perdiendo en calidad para la diferenciación, y una opción que se está manejando es usar un satélite índio, que es muy parecido en su composición, dijéramos, en su diseño, por bandas y por resolución a lanza, nada más que otra vez, pues sería comercial. Y hay muchos otros humanos, además del índio, por supuesto, hay muchos otros macianos, hay, ahorita, una gran cantidad de satélites que son comerciales, algunos de los espectrales, el índio, el IRS es importante, se utiliza también, hay muchos otros. Sí, sí, pero correspondientes en característica de índios de los más acercados a lanza, y el problema también, no solamente es que haya muchos, porque sí hay muchos, pero son muy caros, lanza era de los más accesibles, aún siendo comercial, era muy accesible, entonces, se tiene esta restricción. Nada más una pregunta rápida, del subpixelado, comentaste, ¿eso te arroja datos en bits o bytes? ¿Cuánto genera? Bueno, lo que, hay una teoría al respecto, ¿no? Pero en cada pixel de un determinado, las bandas de un determinado sensor, bueno, hay una agrupación de muchas cosas, o sea, de 30 por 30 metros, difícilmente vas a encontrar lo mismo siempre, entonces, hay un procedimiento que consiste en la localización de componentes puros, y de ahí, en la definición de cada pixel, cuánto hay de ese componente puro, entonces, se le llama análisis pixel, entonces, tú tienes por pixel, componentes, o sea, división de componentes puros, sinceramente. ¿Qué es un dato, al final? Si es un dato por pixel, realmente no lo tienes. Es un número, en la matriz. Lo que quería, más o menos, saber es el tamaño de ese número, si ya han generado, ya el análisis de los 30 por 30, cuánto te arrojan datos. Te da un porcentaje, o sea, no te da exactamente dónde está, sino te dice, de ese pixel, tienes un 30 por ciento, por ejemplo, el valor de un entero. ¿Qué es lo que pone aquí? ¿Me está mi máquina? Sí, porque el, la imagen está, muy, ¿me está ahí? Sí. Sí, sí, ¿me está ahí? Sí. ¿Me está ahí? ¿Me está ahí? ¿Me está ahí? ¿Me está ahí? ¿Es lo conectable acá? Sí, ¿OK? ¿Eso se ve un poquito mejor, ¿verdad? Bastante. ¿Me diría, no? Sí. Sí. Este es lo que les comento, lo que tenemos aquí son los cuerpos de agua, son varios cuerpos de agua de Lagunas de Montebello, y en cada pixel tenemos un porcentaje de composición de, en este caso, el componente puro que es la agua clara, significando como un indicador de la turbidez de los cuerpos de agua, y aquí de la clorofila, ¿no? Entonces eso se modela y se valida con mediciones en campo, lo cual te dice qué tan lejos estás de lo que en cada pixel puedes encontrar de ese componente. Este también está publicado, si a mí me interesa. La anterior, nada más para rápida de una pasadita era esta. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Entonces, bueno, por ahí hay procedimientos de calificación también, y aquí la comprobación de este estudio, les digo, se hizo con las variables hidrológicas, entonces se encontraron relaciones importantes entre la extensión, disminución del lago, por causa de las variables hidrológicas. Este, es otro estudio que trabajó, bueno, que trabajamos también, donde aplicamos una serie de métodos de percepción remota, de análisis espacial, de sistemas de información geográfica, para definir lo que se le denominan actualmente, y que están en un proceso de implementación, que son las aves, las zonas de alto valor ambiental, y ahí se definió entre otras cosas, captura de carbono, igual con imágenes lanza, pero es captura de carbono aéreo, o sea, agorio, y el avance de la mancha urbana también se definió mediante, en este caso fue mediante imágenes spot, que permitieron ir monitoreando, en esa momento es una foto, por supuesto, pero se hizo esto multianual, de forma tal que se supone, cuando en los últimos, me parece, diez años se hizo, cada dos años, cómo fue avanzando la mancha urbana, entonces también, bueno, dijéramos que con los satélites, que existen, sí, se han podido hacer cosas, pero el problema es, ya, lanza, por ejemplo, ya no lo tenemos, estamos esperando que salga una lanza, no sé si va a ser comercial, como nosotros no eran comerciales, y tenemos el convenio con Sport, pero lo sigue pagando, como bien, los satélites que usan actualmente, son de órbita baja, o son fio estacionados, hay fio estacionarios, la cosa de los dos, la cosa de los dos, Yo no estaba, yo no estaba, sí, pero los, o sea, están, sí, los dos, los dos tipos se están usando, ¿no? Los fio estacionarios, como el Goos y eso, este, el problema que tienen es la, la resolución, o sea, tienen alta resolución temporal, o sea, se, se, se está, se está, se está teniendo imágenes a cada, rato, bueno, cada, cada momento es muy frecuente, dijéramos, pero tienes una resolución especial enorme, entonces no puedes, este, hacer estudios a escala regional, local. Nosotros, me imagino, los ves, cinco, diez minutos, ¿no? Los de órbita baja. Sí. O sea, son temporales, ¿no? Perdóname, ¿qué dijiste? La visión del satélite de órbita baja, supongo que es diez minutos, cinco, ¿no? La visión quiere decir, la línea de vista con él, o menos, ¿no? Está, en el orden de uno a dos, entre uno y tres minutos, ¿no? Bueno, no es complicado, pero tienes una, una línea de vista muy reducida. Pero, ¿para ti cuál, cuál es el de órbita baja? Abajo de treinta y seis mil kilómetros. Sí, pasan rapidísimo, o sea, pasan, pasan las diez de la mañana, y ya después ya no. Ya no lo captas, hasta el día siguiente quizás. Cada quince días, su visita. Cada quince días. Cada punto de la tierra. Bueno, esto también es un estudio, también hecho con, igualmente fue con lanza, aquí lo que se hizo es para las grandes cuencas del Zuma Cinta, y del Grijalva, hacer estudios de tasas de deforestación, se estudió el 1990 y el 2000, y a partir de ellas se hizo una serie de estudios, también de definición de tasas de deforestación, y también de procesos de fragmentación. Eso les digo, se hizo con lanza, con un mosaiqueo de imágenes lanza. Nada más como ejemplo, el tipo de cosas que... eso sí está hecho, eso sí está hecho, por cierto, con MODIS, MODIS es otro tipo de sensor, que es, que tiene una resolución espacial de 250 metros y de 500 metros, pero además la ventaja de MODIS es que te presenta muchos productos ya terminados, o sea, ya utilizables, por ejemplo, temperatura superficial, está así porque, bueno, son los tiles de MODIS, aquí agarramos solamente cuatro tiles de MODIS, y por eso no se cubrió todo el país, pero solamente con cuatro tiles cubrimos una parte importante del país, lo que tenemos aquí es un producto ya de MODIS, temperatura superficial, otro producto de índice de vegetación, bueno, la temperatura superficial es un producto del procesamiento de la banda térmica, y el índice de vegetación, bueno, de las bandas del sensor, y aquí lo que tenemos es un proceso de evaporación pan, más bien es una interpolación de mediciones pan en todo el país, y a partir de eso puedes estimar evaporación real, que aquí la... la segmentamos por cuencas, por áreas de captación, pero esta imagen por supuesto la tenemos como superficie, o sea, en general para todo el país, que también es una, digamos una... eso es importante, porque estimar bajo respiración, para los que lo sabemos, en ciencias biológicas es un asunto bastante complejo, y las imágenes de percepción remota nos ayudan mucho para ello. Bueno, eso es rápidamente lo que sería, les decía que esta imagen fue un proceso de interpolación de mediciones pan, que es un vaporímetro pan, que muchas veces se confunde un poco lo que es realmente la aeroportranspiración real, con el vaporímetro pan, que es nada más poner agua y que se evapore y lo mides y ya, pero realmente el valor que sirve cuando hacemos, por ejemplo, un balance hidrológico tiene que ser la aeroportranspiración real, porque puede haber mucha, realmente lo que te mide la aeroportranspiración pan, es la disponibilidad energética, o sea, que tanta energía hay disponible para evaporar, pero si no hay agua, pues se decía, hay una aeroportranspiración pan altísima, o potencial altísima, porque no se va a respirar realmente nada, pues porque no haya agua. Es un problema conceptual que se ha dado en los análisis hidrológicos. Ok, esta superficie se obtuvo mediante un proceso semejante a este, que es una interpolación de crin con deriva externa, lo que tenemos aquí son puntos para 1982, en este caso fueron pozos, y 85, no se ve mucho, pero es una región, dijéramos, y aquí están los puntos donde tenemos los niveles piezométricos, entonces lo que se hace primero cuando se hace una interpolación tipo crin con deriva externa, se hace un ajuste a una variable externa, en este caso se hizo con el modelo de elevación, entonces se observó que hay una relación entre el modelo de elevación y el nivel piezométrico, o sea, la profundidad de los pozos. Bueno, en ambos casos se encontró relación, y a partir de ello se estima un modelo teórico de semivariograma, que es el que permite la generación de un esquema de interpolación, y que al final se hace un proceso de validación cruzada. Aquí tenemos algunas zonas que no se interpolaron bien, porque aquí no había puntos, donde hay puntos es donde tienes mayor capacidad para que el interpolador te permita modelar el proceso. Y aquí se hace una validación cruzada, y bueno, es lo que te dice realmente que tan lejos. La validación cruzada, no sé si el concepto lo conozcan, lo que hay que hacer es, imagínense que tienen 100 puntos para interpolar, pues quitan un punto, ya tienen nada más 99, generan un modelo y calculan ese punto, y comparan el valor medido con el valor estimado. Entonces, lo haces para los 100 puntos, entonces eso te da un ajuste, entonces si tú con los modelos, cada punto lo estimaste correctamente, por eso se llama validación cruzada, no tú mismo te estás validando. ¿Por qué lo haces con MATLAB? Esto está hecho en MATLAB, sí, aunque actualmente estamos usando más R y GRAS, y con este tipo de cosas. Bueno, es otro caso semejante, esto es de precipitación, igual se hizo lo mismo, un ajuste a un drift lineal, una estimación de un semivariograma, el ajuste al drift lineal fue este, me parece, y esta es la cross-validación, y aquí está la superficie que se obtuvo de precipitación. Esto es lo que les decía, que de repente se generan mapas de precipitación, y la gente no sabe ni cómo interpola. Aquí no traigo una diapositiva muy buena, pero hay un procedimiento bien claro, ya acabó, ya casi terminó, ya son los apuntes generales. Hay una diapositiva muy clara que nos dice qué posiciones hay que ser para estimar las superficies de parámetros. Bueno, de aquí vienen los apuntes finales, pero no se los pongo, y sería que gracias. Nada más un poquito como ejemplo, que nosotros aplicamos de percepción. Bien, damos casi unos cinco minutos de preguntas, aunque ya muchas se hicieron en el camino. No, está bien, digo, hay que hacer la discusión como hay que hacer la discusión, no tan acartonada, no es un evento formal, es una reunión académica de intercambio de ideas, opiniones, para generar nuevas ideas, básicamente. ¿Alguien estaría interesado en haber ganado? Perdón, una pregunta desde lo que sería CIATO. ¿Lo que sería qué pregunta? CIATO, CIATO es paréntesis. ¿Ok? ¿Ok? Y esto va en relación, Felipe Barro, Omar, Omar, en cuanto a lo que sería estudios humanos. ¿Ok? ¿Se han tomado precisamente estos estudios, estas investigaciones, ustedes están haciendo precisamente para lo que sería el bien de la sociedad? ¿Sí? ¿Sí lo explico? ¿O están, pues sí? ¿Abandonadas? ¿Abandonadas? Pues sí, porque realmente sea por desconocimiento, sea porque, no lo sé. O sea, por eso es la pregunta, no sé si me está explicando. Mira, hay de las dos, ¿no? Honestamente, yo creo que no tengo que participar ahí de las dos, pero, bueno, me gusta mucho el caso este de PAOT, donde se generaron estas, sabes que son las zonas de alto valor ambiental, amenazadas por diferentes procesos, principalmente la organización descontrolada, y esas son ahorita instrumentos de gestión pública implementados por PAOT. Pues PAOT está, bueno, de hecho les transfirió todos los resultados y un sistema que se hizo a las delegaciones. Entonces, las delegaciones que son prácticamente las operativas, digamos, en cuanto a la problemática ambiental principalmente, supone que la PAOT, bueno, es algo sui-genit en México, ¿no? Tienes ahí una, la propiedad de ambiente, la propiedad ambiental y el mantenimiento territorial. Entonces, es sui-genit en el país porque, este, tú puedes demandar, ¿no? Es decir, oye, aquí hay una descarga, entonces la PAOT está obligada a tener, tú demanda una descarga irregular, porque la persona no va a arrancar. Tú vas y lo reportes. Entonces, lo llevas a PAOT, PAOT le interesa el seguimiento con las instituciones operativas, con las delegaciones, entonces, las delegaciones ya tienen todos estos resultados, tienen un sistema, y tienen la posibilidad de, también, como se llama información geográfica, de reportar, específicamente, donde se está haciendo el ilícito ambiental y darle un seguimiento. Entonces, sí hay iniciativas, este, que sean, dijéramos, continuadas, que están llevando algún, algún servicio a la sociedad. También están las otras, o sea, lo que le están esperando, de alguna forma, este, retomarse, y, este, se ocupen, para, 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 Yo solo preguntaba, básicamente, Juan, en el sentido de que, pues bueno, de lo que comentábamos, precisamente, el día de ayer, en relación de bajar, a la sociedad, y darle, bueno, ¿sabes qué? Esto tan espacial, pues es impactando. Sí, o sea, sea, directa o indirectamente, pero ahí está. O sea, no es que, digas, no, pues es que cuando voy a llegar a la luna, o sea, no es por ahí. Sí. Acá. Sí. Sí. A ver. Es una pregunta, la otra, por ejemplo, estaba pensando en los mapas de Google, y también mapas de delitales, ¿no? ¿Eso puede dar cierto uso, para explicar sus casos? Mira, los mapas delitales del Google, son más bien referenciales. Si tú ya quieres hacer análisis, para empezar, esos mapas no están correctamente, georeferenciados, están en una proyección adecuada. Entonces, están en una pseudo proyección, o sea, no son datos que tú puedas correctamente hacer, por ejemplo, mediciones de distancias, ángulos, que es el poco conocido. Entonces, son más bien visuales. O sea, tú llegas y dices, qué padre, tengo un mapa, ¿no? De la zona que quiera, la escala que quiera. Entonces, tú ya quieres hacer análisis, para hacer análisis, no te van a servir. Y, te digo, son más bien fotos. Entonces, realmente, lo que tú analizas en la imagen, es la idea, si interesa, en algún momento, pues, mucho gusto hacer una presentación, de cómo se analiza la imagen satelital. realmente tú no se analizas en la imagen satelital, en la parte espectral, no la foto. La foto es la que se le llama la banda pancromática. La banda pancromática, recibe, sí, o sea, si hay procedimientos, donde tú puedes aumentar la resolución espacial, como sea, la fusión, que la resolución espacial, de las bandas espectrales, después aumenta su resolución, que están de 30 a 20 metros, simplemente la información de la pancromática, que es como una foto. Pero realmente, la utilidad de las imágenes, es aprovechar la información espectral, que viene a ellos. Entonces, como tal, hacen pensamiento de señores. ¿Persona de imágenes? Sí. Sí. Sí.